¿Qué tal amigos? Bueno, Marta Peñate, ganadora de Superviviente All-Star, ya le tocaba, tras 8 años, desde su primer reality en GH16, si no recuerdo mal, creo que fue ese en el que participó, y bueno, ya le tocaba, ella misma lo había dicho cuando le preguntaban en Superviviente, en estos vídeos que hacen para mi Teleplus, bueno, que dijera por qué creía que ella tendría que ganar, y una de las cosas que decía era, pues porque ya me toca, que llevo muchos años participando en muchos reality, hay que recordar que estuvo el año pasado en Valle de Vacaciones, que ganó Jorge Pérez y Cristina Porta, nada más y nada menos, que podía haber ganado con Tony Spina perfectamente, que además tiró también del carro de la temporada pasada en Valle de Vacaciones, y oye, mira, al final ha ganado quizás uno de los más, o si no el más prestigioso que pueda existir, ¿no? Yo creo que un All-Star, ya sea de Superviviente, o un All-Star, que si algún día existe, ¿no? En España, de gran hermano VIP, o anónimo, yo creo que no estaría nada mal, y bueno, mira, se ha alzado, y además lo ha hecho, siendo siempre la que se disputaba la última hora, primero con Jorge Pérez, luego con Sofía, y luego con todo un Alejandro Nieto, que bueno, yo creo que pocas esperanzas tenía, a lo mejor ella, internamente, de ganar, pero bueno, yo creo que ya la satisfacción de haberse quitado primero a Jorge Pérez, ¿no? Todo un peso pesado para ella, y luego Sofía Soskun, yo creo que para ella ya sí fue el culmen, el hecho de poder ganar. Vamos a ver ese momento, si os parece, y también vamos a ver algunas imágenes, tras cámara, de cómo lo vivieron desde el plató, ¿vale? Como sabéis, este año, pues se hacía desde allí, desde Superviviente, los famosos, o sea, perdón, los, bueno, sí, los famosos, me refiero a los familiares, estaban allí, evidentemente, para apoyarlos en el último momento, y que bueno, si ganaban, pues abrazarán a, bueno, a sus parejas o familiares en el respectivo momento. Vamos a ello. ¡El público! ¡Mamma mia! ¡Con sus votos! ¡En la app de mi tele! ¡Ha decidido! ¡Que el ganador o ganadora! Bueno, y recordar que Alejandro Nieto, si encima hubiera ganado, después del anterior, era como el super ganador entre ganadores, ¿no? O sea, creo que, que galardón, ¿no? Pero bueno, Marta Peña, te se refería, se lo merecía porque la han metido ahí como una curranta de reality, y yo creo que sí que también se lo merecía, ¿no? Alejandro Nieto, no lo voy a, no voy a cambiar mi opinión, creo que era, porque creo que ha tenido unas actitudes que me gustan mucho con respecto incluso a otros reality, que perdía mucho los nervios y tal, y lo he visto mucho pesado, siempre calmando, pero bueno, también me alegro por Marta, porque para mí, evidentemente, era la siguiente para ganar. De la primera edición de Supervivientes All Stars, sea... ¡Mata! Wow, ¿sabéis? Es que lo que más me ha gustado, si os fijáis en la cara de, de verdad, os lo juro, eh, la cara de Alejandro Nieto de, mira, yo ya he ganado, a mí ya me da igual, ¿cómo se alegras por ella? Es que se me pone los vellos de punta. ¡Mata! Es que ahí lo demuestra todo Alejandro Nieto, ¿no? Lo demuestra ahí desde el principio. Primero, la primera cara es la que más, es la que te dice la verdad, ¿no? Y es la que te dice, y cuando él se alegra, es, mira, yo ya he ganado, te lo mereces tú también, y la verdad que es muy emocionante. Bueno, es lastimoso, ya no me quiero meter en temas políticos, ¿no? Pero es lastimoso, ¿no? Que le enseñen un cheque de 50.000 euros que se le va a quedar en menos de 25.000, es lastimoso, ¿no? Bueno, ahí decía, ¿no? Mi primer reality después de 8 años, ¿no? Desde que es GH16. Bueno, Tony Espina llorando, la alegría. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Quiero decir una cosa! ¡Quiero decir una cosa! ¡Mira! ¡Esto! ¡Adiós, Laura! ¡Marta, muchísimas felicidades! ¡Muchísimas felicidades, Marta! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Nos vemos! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Bueno, pues qué emoción, ¿no? Qué emoción. La verdad es que me gusta siempre cuando una persona, entre comillas, podíamos llamar débil, de que nunca ha ganado reality. Y bueno, como esto demuestra que las cosas cuando al final se luchan, con paciencia, con muchos años, con esfuerzo, oye, pese a que ha sido como una nomiguita siempre comentando reality, siempre dando un buen juego en el plató, dando un buen juego cuando ahora han metido en un reality, aunque no lo haya ganado, incluso ya os digo, el más reciente, ¿no? El de Ashes tan solo un año en varias vacaciones y mira que se haya alzado con esa victoria, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se ha vivido desde el plató, porque así se vivió. Como hay una música de fondo, no hablan, pero hay una música de fondo, lo dejamos sin música, pero bueno, lo interesante es que veamos cómo se ha visto desde allí. Y vamos a ver cómo celebran entre Olga Moreno, Adara y Lola. Las tres juntas, bueno, las tres juntas, por cierto, lo de Olga Moreno, se emite un comunicado como que no va a ir, al final estuvo allí tapando bocas, ¿no? Bueno, yo lo veía un poco absurdo en el sentido de que digo, no va por qué, o sea, si realmente, realmente con Jorge Javier ya ha estado en plató, ya esa tensión se rompió, es un trabajo. Digo, a mí me extraña mucho que no vaya a la final, más que nada por apoyar a la compañera y mira, parece ser que al final se ha estado. Y bueno, pues nada, vamos a ver cómo fue ese momento, ahí ya están diciendo quién gana. No, perdón, ahí fue cuando llegó Logan, antes de la entrevista, momentos así un poco, ¿no? En resumen. Y ahora es cuando ya dicen quién va a ser el ganador. Dice Marta, llega allí varios segundos después. Bueno, ahí fue cuando se salvó con Sofía, pasó ella. Ahora con Alejandro Nieto. Aquí está la música, vuelve a decir Marta, ¿no? Ahora a continuación, Marta, llega allí dos o tres segundos después. La celebración. Y ahora sí, vemos de fondo a Adara, Olga Moreno y a Lola, las tres juntitas, celebrando, saltando, aplaudiendo por esa victoria de Marta, que además ya os digo que Olga Moreno, algo que también ha sido muy comentado, quería que ganara Marta Peñate, ¿no? Y yo evidentemente pues lo justifico porque al final Jorge Pérez, creo que dentro del reality, Jorge Pérez al final, es verdad que al entrar ella entra como, entre comillas, colega y amigo de Jorge Pérez porque es representado a Agustín Etién, su pareja, pero realmente cuando Olga Moreno ha tenido un problema, la única que ha estado ahí ha sido Marta Peñate, que es la única que ha dado la cara. O sea, entiendo perfectamente ese cambio en base al tiempo que ha ido pasando, transcurriendo, y que Olga Moreno ha encontrado en Marta Peñate una amiga y en Jorge Pérez pues alguien que ha ido reculando y que, bueno, yo a mí, yo no tengo problema con nadie, yo mientras que a mí no me caiga, yo voy a lo mío, ¿no? En fin, hasta aquí lo dejamos, no sé qué os ha parecido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.